Me encuentro con Paola Huerta y no olvidemos que este gran evento de NVIDIA aquí en Luxury Hall es a beneficio de Casa del Sol, hay que ayudar a niños huérfanos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy agradecida con todos los diseñadores y los organizadores porque siempre nos toman en cuenta y pues Casa del Sol es una casa cuna poblana que atiende a niños huérfanos maltratados y abandonados de recién nacidos hasta 8 años entonces siempre es padre que los jóvenes se involucren, gente, empresas y tomen en cuenta a los niños toda la obra, la Casa del Sol, todo funciona a base de donativos de empresas y benefactores entonces este tipo de eventos hace que nuestra procuración de fondos sea exitosa y que los niños los tengamos súper bien en la casa Entonces nosotros los apoyamos también consumiendo estos productos Claro, vamos a hacer, bueno, van a hacer una subasta y parte de la venta va a ser a beneficio de Casa del Sol entonces pues además de apoyar la moda mexicana y a todos los creadores y diseñadores pues también apoyan a niños que están en situación vulnerable Oye, qué bonito y qué padre es hacer fusión la moda con una labor altruista ¿En dónde están ubicados? ¿Y cómo podemos ayudarnos? Muchas personas a lo mejor dicen, chin, yo no pude ir, pero quiero apoyar Claro que sí, está atrás de la Universidad Iberoamericana y el Hospital del Niño Poblano Llevamos 22 años con esta obra, es una obra muy buena y muy grande y muy reconocida aquí en Puebla Y además, bueno, pues todo el mundo puede ayudar con donativos en especie o en efectivo siguiendo nuestra cuenta de Twitter o en Facebook Y además, bueno, con donativos recurrentes a tarjeta de crédito te cargan y cómodamente haces un pago mensual Y bueno, pues tenemos la página de internet www.casadelsolpuebla.org Ok, muchísimas gracias Y más adelante pues ya viene la subasta a ver cómo nos va Esperemos que muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes